Vamos a hablar de Urlingan por tantos temas, nos encargamos de hablar en este momento con Miguel, Miguel Quintero. Hola Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a la gente de prensa. Yo siempre lo agradezco aparte porque, más allá de la relación que nos une, porque somos los que le rompemos a la gente de afuera para gerenciar la nota y demás. Bueno, sos presidente del bloque. Presidente del bloque, Frente para la Victoria. Frente para la Victoria, no del radicalismo, poco. Frente para la Victoria. Bien. ¿Y cómo están las cosas más allá? Sí, hay buena relación, claro que sí. ¿No hay conflictos con alguno en particular? No. ¿Seguro? ¿Hay buen diálogo? Sí, buen diálogo. Bueno. Con todos los bloques. Alguien dijo, no era este el consejo que veníamos trayendo hasta fines del año pasado, ¿no? Es verdad. Y me dijo, era un consejo ausente. ¿Era eso? Sí, y aparte también lo fundamentamos haciendo reuniones de labor con todos los presidentes del bloque, antes de las sesiones, un día antes y ahí conversamos todos los expedientes que vamos a sacar en la sesión y tratando de dialogar que cada bloque proponga algo o algún expediente que le sirva a la sociedad de Burling, al vecino y la verdad tenemos hoy actualmente todas las partes políticas del Consejo Deliberante y un muy buen diálogo. Cuando decimos a la gente, rendición de cuentas, vos con tu experiencia, contame en una línea, ¿qué significa rendir cuentas? ¿A quién se le rinde cuentas? Todo lo gastado o subejecutado en el periodo anterior. En este caso son las cuentas del 2015 que se analizaron, se analizan en los consejos del liberante, pero realmente el Consejo Deliberante tiene una mirada política muchas veces de las cuentas. El que resuelve en definitiva es el tribunal de cuentas, que es el que determina si hubo realmente algún hecho que indudablemente no esté previsto en la ley orgánica de municipalidad. Raúl, y además esta rendición de cuentas se da en una semana con noticias muy importantes que arrancaron justamente la semana pasada con la sanción del Tribunal de Cuentas al ex intendente Luis Acuña con una multa elevada respecto justamente a asuntos poco claros en el último año de la gestión. Por eso me parece que el disparador, la primera pregunta hacia Miguel, tiene que ver por qué todos los bloques que en algún momento fueron oposición, hoy ustedes son oficialismo como el Frente para la Victoria, pero el socialismo y Cambiemos también votaron en contra de lo que fueron los gastos del último año de gestión de Luis Acuña. Sí, primero en parte muy desprolija y después muchos gastos que decían para bacheo se iban a destinar 31 millones, se destinaron 70 y indudablemente no sé si habrán bacheado o habrán cambiado el destino del dinero, pero el bacheo no fue. Pero si Pereira estuvo acá y dijo que si juntamos todos los pozos que había en Luján, no sé dónde llegamos, no se ha bacheado. No se ha bacheado. Después iba a ser un microestadio en el polideportivo, también un dinero en la rendición de cuentas que se destinaba a eso, tampoco se hizo el microestadio. Después 40 millones de pesos se iban a destinar a empezar la obra de un hospital propio, tampoco se ha realizado. Porque yo digo, bueno, voy a usar X plata para hacer un escritorio nuevo, tengo que justificarlo, mostrarlo y presentar la documentación, eso es lo que no se hizo. Eso es lo que no se hizo. Ah, bueno. Y ni tampoco se hicieron las obras. Pero estamos hablando de mucho dinero, por lo que vos contás. Sí, 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 se sospecha de cerca de 70 millones de pesos en algún caso. Solamente en bacheo hay 40 millones de pesos de más, en el tema del estadio eran 26 millones de pesos que se iban a ser destinados, tampoco se hizo. Y 40 millones en la iniciación de un hospital propio. Es verdad que sí. Hablando de obras grandes estamos hablando, ¿no? Claro, claro. Es verdad que sí. Ah, disculpame. Disculpame. Todo este dinero de más. Si fuera Ubaldo no te he dejado. Por favor, dale nomás. Un poquito es un caballero, y Ubaldo también. Ah, qué bien. Todo este dinero de más, todas estas irregularidades. Después, ¿se puede pedir rendición de cuenta, pero a la persona que lo gastó, no? ¿Tienen que devolverlo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se retorna eso a lo que tiene que ser? El Tribunal de Cuenta sancionó una semana antes de la rendición de cuenta a la del 2014 con 1.245.000 pesos al contador, al tesorero y al intendente de ese momento. Actualmente nosotros denegamos la rendición de cuenta y haremos un informe también al Tribunal de Cuenta para que todas estas anomalías que nosotros vimos, de la parte política y de la parte técnica, de la gente que también nos asesora, que haga un informe y también el Tribunal de Cuenta después se expedirá. ¿Y quién es el que hace justicia después? El Tribunal de Cuenta es el que sanciona. Ahora, preguntando básico como para que se entienda. A veces damos por entendido, la gente también dice, bueno, rendición de cuenta, ¿se aprobó o no? Bueno, esto es lo que se rinde, se rinde cuenta para ver la guita donde está. Por supuesto. Y Miguel, ¿existe la posibilidad de, más allá de lo que dictamina el Tribunal de Cuentas, que es el órgano de contralor sobre este tipo de situaciones, de alguna presentación judicial, inclusive pensando en la figura de mal desempeño en las funciones? Totalmente, desde el Consejo Deliberante y del Ejecutivo, nosotros estamos viendo la posibilidad de hacer un informe para ir a la justicia, en todo lo que es fondos que no fueron declarados y que tampoco se han encontrado los papeles correspondientes. Además, hubo abusos de licitaciones privadas, ¿no? Y licitaciones privadas que no se llamaron a licitar, digamos. Contrataciones directas. Contrataciones directas. Nosotros diríamos que no existían como tal, sino un sello. Sí, totalmente. ¿Cómo estamos con ese tema? Sí, totalmente. Bueno, dejame que vamos a contarle de traverso y seguimos charlando con... Aprovechamos un poco para aclarar, ¿no? También, y después cuántos números. Y sobre todo, vos dijiste, se generó una multa muy elevada al interno. ¿No dimos números? ¿Los tenemos? Sí, lo dijo. Bueno, lo contamos, lo contamos. Lo acaba de dar él. No, pero es... Un millón doscientos con los cinco mil pesos. Ah, pensé que no pesa. Tiene que ser el ejercicio 2014. Tiene que ser el ejercicio 2014. Ah, bueno, estoy hablando. Sí, al 2014. Claro. Ah, Dios, qué complicado es todo. Mucha plata. ¿Qué hago con mis mascotas? Porque me piden alimento del mejor. Primero que les dé de comer. No, tan bárbaro como atiendo a los cachorros. Es lo mínimo. Por favor. Traverso, más de 70 años de trayectoria comercial. Traverso de Alerjú Sociedad Anónima. Traverso tiene todas las mejores marcas de alimentos balanceados para sus mascotas. Traverso Sociedad Anónima. Todas las marcas y su exclusiva línea de productos Galgo. Traverso Sociedad Anónima. Bransen 1400 y Tuza Ingo. 4, 6, 2, 3, 3, 8, 3, 2. Traverso tiene las mejores marcas. Y Coco... Le vuelvo a reafirmar lo que todos los jueves le estoy diciendo. Y quédese tranquilo. Vuelvo a insistir. Los precios han aumentado. Pero el de él sigue siendo el mejor precio. Rinde cuentas, Coco. Muy bien, Coco. Coco rinde cuentas. Prontito vamos a mostrar el nuevo frente porque han remozado. Han ploteado todo. Lo tuyo es más moderno. Ya acabo de decir, remozado. Claro, remozado. Allá Maru me miramos diciendo, ¿qué dice este señor? Ah, lo plotearon. Primero señor, claro. Viene abajo con el graf que es donde traduce. Sí, vos me entendés. Bueno, pusieron cartelería nueva. Plotearon, como dice Coco, el sitio y el depósito enorme que tiene allí en la calle Bransen que cuenta Noemí, así que felicitaciones por eso. Y también, quien empuja todo esto y quien arma los diseños es Santiago, su hijo. Así que a Santiago Traverso le mandamos un abrazo. Un gran laburante. Bueno, retomemos y sigamos con estos déficits y deudas. Sí, Coco quería insistir con el tema de la rendición de cuentas porque además de este expediente que fue uno de los más importantes, es una de las citas más destacadas del calendario del año del Consejo Deliberante, también se aprobó un proyecto por el cual se venía trabajando, inclusive concejales con mandato cumplido en Ullingham han trabajado mucho y que en este caso se encarnó en un proyecto presentado por el hoy Intendente Juan Zabaleta que es el tema Banca Abierta. Antes lo planteaba Raúl lo importante que sirven medios como este como para explicarle a la gente en qué consiste, en qué consiste, cómo se puede traducir en un lenguaje llano, Miguel, esto de Banca Abierta. Y que hayan vecinos de distintos barrios que vengan, van a tener un X tiempo para discutir o debatir, intercambiar ideas de distintos expedientes que nosotros en el Consejo Deliberante tratemos. Tienen la voz de participar, la posibilidad para participar en cada sesión. Esto se va a implementar ya desde la próxima sesión. Sí, ya fue en la sesión, fue tratado, así que aparte de eso, hoy se presentó para un proyecto conjuntamente con los radicales, que hubo una reunión que hubo con el Intendente, más Marianela López que cambiemos, el proyecto del Defensor del Pueblo. Lo presentamos en el Consejo Deliberante hoy, en el mes de mayo, lo sacaremos en algunas de las sesiones con un acuerdo con todos los bloques y también es una iniciativa de nosotros Defensor del Pueblo, Nurlingan, no tenemos, es una iniciativa que se hizo en conjunto con la gente radical, autoridades radicales del Distrito de Nurlingan y la gente de Cambiemos, Marianela López y el Intendente. Bien, bien. ¿El presupuesto participativo está en los planes? Está en los planes, sí. El objetivo es tratar de ver la forma de que en cada sesión, tratar de ir dándole al Consejo Deliberante de otra impronta, de trabajar bien en los barrios, de hacer hasta sesiones en algunas sociedades de fomento. Es importantísimo. Y lo del presupuesto participativo es importante para el vecino y aparte para el Consejo de Educación. Ahí, Miguel, y permíteme... Claro, perdón, me grito un cacho, es que el vecino de la zona es el que mejor sabe la necesidad y juntaron tanta guita, lograron ese número y ese número vamos a asignarlo para Parada Colectivo, digo una pavada. Que es lo que urge en el barrio, quién es mejor que ellos que viven ahí. No, hay indudablemente vientos de cambio en lo que es el Consejo Deliberante de Burlingham, que por ejemplo se tradujo en que ya el Consejo sesiona los jueves a las 18 y 30, cuando habitualmente lo hacía a las 11 de la mañana, un horario poco probable de participación o de que el vecino por lo menos vea de qué se trata, se interiorice respecto a lo que ocurre allí. Y otro tema, y esto no lo contábamos recién con Miguel, es que el proyecto de Banca Abierta surgió unánimemente, hubo un consenso absoluto de todos los bloques. Vos como hombre del Frente para la Victoria, hombre que conduce el bloque del oficialismo, jugás un rol importante en eso de crear consensos hoy. La realidad, me toca presidir propiamente por mis compañeros, pero tenemos un diálogo con todos los bloques, tanto con el PRO como el socialismo, como con el Frente Renovador y el bloque justicialista, digo, tenemos por el momento un buen diálogo y tratamos de que si la discusión o el expediente en algún momento tiene algún error o hay algo que aportar, lo aportamos en conjunto entre todos para que el expediente se haya votado por unanimidad. Y mayormente pasó eso con el tema del expediente del boliche, donde si bien la facultad del intendente daba para que no lo abriera más, el Consejo de Devante avaló esa decisión y fue unánimemente cerrado el boliche donde hubo ese episodio. La denegación del permiso para el funcionamiento del boliche Spring. El código de urbanización urbana, perdón. Ordenamiento urbano. Ordenamiento urbano. Siempre, no, no estoy tomando whisky. El peligro está en las copas me parece, no tanto en las tasas. No voy a sacar por la duda, poquito, discúlpame. A ver, el código entonces. El código de ordenamiento urbano. Me voy. Perfecto, está bien, todo suyo. Se está trabajando en el tema. Se está trabajando en el tema. Porque uno de los problemas es que la vía de excepción era la que permitía a veces obras que realmente no podrían haberse hecho si no hubiera habido una vía de excepción. Hoy la vía de excepción es por 90 días tan suspendida. Y de ahí, de 90 días en adelante, indudablemente lo que se trata de respetar todos los barrios que tengan servicios de cloaca, de agua corriente, digo, que no sé, y respetar los cascos históricos. O sea, crecer pero ordenadamente. Pero crecer pero ordenadamente. No así en algún terreno, no sé, de 10 por 20, 10 duples. Digo, algo desproporcional donde no había cloaca, no había agua corriente. Y digo, aparte, hasta los vecinos en contra, ¿no? Como el edificio de Pedro Díaz, digo. Está en mano de la justicia, los vecinos denunciaron, pero bueno, fue un hecho consumado, el edificio se sigue. ¿Se puede legislar sin, digamos, con estos 90 días? Sí, porque hay una comisión donde revisa los expedientes y después de los 90 días normalizaremos, digo, con reglas claras y estando la banca 21 y un montón de, como el proyecto de, que estábamos hablando, participativo. Digo, ahí va a ser prácticamente protagonista el vecino, de las obras que el municipio haga o que quieran hacer empresarios de Burlingan. El objetivo no es achatar Burlingan, pero el objetivo es hacer las cosas ordenadamente y con un consenso con todos los vecinos. Miguel, ¿cómo se da el canal de participación de los vecinos en banca abierta? ¿Cómo es la mecánica? La mecánica es, hay como un registro, vienen, se anotan y ahí, de acuerdo a los temas que se tratan, opinan. Bueno, queda poquito tiempo. ¿Cuál es el lado más flaco que vos considerás que tienen y que está necesitando y reclamando a la sociedad de Burlingan? Y se licitó la semana pasada 50 cámaras de seguridad, se licitaron la compra de patrulleros y motos para cuando en 60 días tenemos 80 policías locales, creo que lo de la seguridad y... 80 que salen a la calle. Que salen a la calle. Y creo que el tema de la seguridad y un poco el tema en lo que es bacheo, infraestructura, todo ese tipo de cosas, estamos flojos. Pero se está trabajando. ¿Un dinero de parte de la provincia? De parte de la provincia se usó en la licitación el tema de seguridad, sí. ¿Todo va a seguridad? Todo el tema va a seguridad. Igual algún dinero va a tener que poner el municipio. Y va a haber una obra que la va a anunciar el intendente en pocos días donde va a ser una obra trascendental para Burlingan, como fue en su momento la universidad, algo que Burlingan no tiene, una obra importante para el distrito. No, no nos va a dejar así. No, Quintero, no nos ve nadie. La tiene que anunciar el intendente. No tenemos prácticamente la audiencia. Ah, bueno, pero la tiene que anunciar el intendente. Esa avenida ancha. Algo mejor, me parece. ¡Apa! ¡Uy, Zabaleta! Mucho más dinero. Tenés que volver, Zabaleta. Tenés que volver, pero para el bien de Burlingan le va a ser bien. No hay en el distrito, o sea que es algo que le va a ser bien al distrito. ¿Cómo pediste, negro? A ver, repetime el gesto. Por favor, Miguel, sos un hombre del partido justicialista, un militante político de Burlingan. El partido justicialista está encarnando una nueva etapa también, con una conducción que no ha generado tantas adicciones como uno esperaba, ¿no? Sobre todo tratándose de eso, de una nueva etapa. ¿Con qué expectativas están ustedes siguiendo en Burlingan justamente esto, la conducción de Gioja Scioli, y qué va a pasar en el plano local con el PJ? La verdad, trabajando. Trabajando, acompañando, Juan se junta con varios intendentes de la zona, y tratando de estar al lado del vecino, porque la realidad cuando uno va a un centro jubilado o a un club o algo, lo que menos pregunta, digo... Si hoy la prioridad está en otro lado. Si la prioridad es el partido justicialista, la prioridad es otra cosa. Digo, los problemas de seguridad, el bacheo, la inflación, mucha gente que se está quedando sin trabajo, digo, la prioridad son otras cosas. Digo, no preguntan de eso. Pero sin duda, creo que el partido justicialista se tiene que reordenar para que en el 2017 podamos hacer una buena elección para en el 2019 ser gobierno, en provincia y en nación. Pero necesitamos caras nuevas. Miguel, gracias. Vos sabés que pensaba, que a veces nos contaba el intendente Zabaleta, que en los actos que van a la calle le entregan papelitos, ¿viste? ¿Cómo aso? Sí, claro. Y muchos tienen que ver con pedido de laburo. No lo puede responder inmediatamente, pero bueno, por ahí da una mano. Totalmente. Complicado, esto es un índice, te está marcando algo. Este mes es como que se da tema laboral, tema inflación, la gente lo habla más. Es como que antes la gente todavía lo tenía no instalado o no lo hablaba el tema, pero hoy se habla con el tema de los aumentos. No lo tenía instalado. No, no estaba instalado, de esta manera no. Se llama Miguel Quintero, la verdad que fue interesante, muchas gracias. Gracias, queríamos bajar al llano para que la gente lo entienda. Bueno, estamos bien, no hace falta que me toque la bocina. No se llama bocina eso, pero no importa. Si Coco no arranca voy a arrancar. Se le dice timbre. Porque por otro lado, no es lo que Coco toma durante el programa, es lo anterior. Lo que ya trae. Mirá que rico es lo que te llevas. Bueno, ya agradecemos. Maru, disfrutalas, por favor, que también hoy. Mirá, la confitería alemana de Castelar nos permite que cada invitado se lleve. Son unas masas, unos chocolates fantásticos. Disfrutalos en familia. Al contrario, gracias por venir. Saludos a la muchachada de allá. A ustedes. Vamos al corte y cuando volvemos la licencia... Grabamos una nota con la farmacéutica, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, la farmacéutica María Isabel Reynoso, por la situación de PAMI. Es crítico y es grave el tema. Así que lo vemos en un ratito. ¿Le parece bien? ¿Sigue con el café? Sigo. Ya venimos.